Capítulo 34 Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo a la cumbre del Pisga que está enfrente de Jericó y le mostró a Jehová toda la tierra de Galahad hasta Dan, todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras hasta Soar y le dijo Jehová, esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob diciendo, a tu descendencia la daré te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, en frente de Bet-peor y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy era Moisés de edad de ciento veinte años cuando murió sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab treinta días y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés a quien haya conocido Jehová cara a cara nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel ... ... ... ... ...